¿Qué es el Instituto Católico del Perú? Y es que él fue el promotor y probablemente el iniciador que en la ley de contracciones del Estado se incluyera el arbitraje forzoso para los casos de contracciones con el Estado. Entonces nos parece muy importante que con el testimonio de esa autoría pueda compartir con nosotros lo que él después de 14 años de este sistema vea y haga un corte de lo que él ha podido ver y eso será probablemente el tema central de su presentación. Es miembro del panel de árbitros del centro y tiene una serie de estudios sobre el tema. Nos acompaña como panelista, y estamos muy contentos que hoy día haya representación femenina, la doctora Elvira Martínez Coco, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro también del panel de árbitros del centro. Ha colaborado con una serie de publicaciones, entre ellas la exégesis del Código Civil Peruano del año 84. Ha participado como árbitro y me consta que es presidente de más de un tribunal en la práctica y no en la teoría del arbitraje en el Perú. Y realmente creo que nos va a compartir una experiencia del día, del trabajo del día. Nos va a acompañar el doctor Gonzalo García Calderón, que ya llegará, quien es abogado por la Universidad, socio del estudio Vidal Montero, vocal de la Corte del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio en su momento. Ha sido miembro de la comisión que elaboró la Ley General de Arbitraje, que hoy día nos regula. Ha sido director de la Cámara de Comercio de Lima, tiene varias publicaciones y miembro también de nuestro panel de árbitros. Nos acompaña el doctor Julio César Guzmán Galindo. Hoy día vamos a ver que vienen de diferentes universidades. Julio no es un experto que viene del extranjero, sin embargo es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Ha estudiado su doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además es especialista en arbitraje comercial y derecho financiero. Es integrante también del panel de árbitros nuestro, socio del estudio Pedreschi y además profesor del curso Derecho Bancario y Bursátil en la maestría de Derecho de la empresa de nuestra Casa de Estudios. Y finalmente, y no por eso menos importante, nos acompaña un ingeniero, lo cual nos parece muy valioso, que es el ingeniero Paco Toledo Yaico. Su nombre es Paco, no es que nosotros queramos tener mucha confianza con él. Es ingeniero civil, máster en dirección de empresas, constructoras y mobiliarias, gerente central de calidad de la Contraloría General de la República, ha sido representante precisamente de la Contraloría ante el Ministerio de Economía y Finanzas en el rediseño de la Ley de Contrataciones Estatales y encargado de formular y sustentar las propuestas de la Contraloría General de la República en la elaboración de los reglamentos de esta ley desde el año 98, 2001, 2004, 2007, es decir, con una experiencia impresionante en el campo normativo de la contratación estatal. Creemos que tenemos un panel muy importante y una conferencia que seguramente será muy trascendente para ustedes. Y yo soy testigo de excepción, que el doctor Ricardo Andolfo ha puesto mucho entusiasmo en esta presentación, donde además él me decía hace un momento, he hecho todo lo posible por evitar texto y vamos a poner cuadritos. Vamos a ver si es así y en consecuencia yo los dejo más bien en la palabra del doctor Ricardo Andolfo y les agradezco a todos ustedes nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Ah, Mariela es la que tiene que presentar y yo me convertí en el presentador. Mariela, la Presidenta de la Mesa. Muchas gracias, César. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda jornada del V Congreso Internacional de Arbitraje que organiza nuestra Casa de Estudios. Antes de iniciar con la exposición del doctor Ricardo Andolfo, quiero agradecer al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica a través de su director, el doctor César Guzmán Barrón, por la deferencia que ha tenido en nombrarme presidente de esta mesa, en la que me siento honrada de compartir y estar acompañada de destacadísimos profesionales, expertos en arbitraje, expertos en contratación pública, que estoy segura van a dar aportes muy importantes a un tema que es fundamental, que es muy sensible y, por qué no decirlo, que a muchos de nosotros nos apasiona, como es el arbitraje en la contratación estatal. En esta primera sesión vamos a tocar el tema, la defensa de los intereses del Estado en la contratación pública, conferencia central que estará a cargo, y la exposición central que estará a cargo del doctor Ricardo Andolfo. Considerando lo que ya ha manifestado el doctor Guzmán Barrón, en el sentido que vamos a contar con la presencia de la presidenta del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, doctora Magaly Rojas Delgado, invoco a nuestro expositor central y a nuestros panelistas que respetemos los tiempos que nos han sido asignados a efectos de que podamos cumplir el programa que nos han entregado. Sin más que decirles, deseo la palabra al doctor Ricardo Andolfo. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para mí es un honor estar nuevamente en la Universidad Católica, universidad que como muchos de ustedes saben, quiero mucho porque aquí estudié y aquí me hice abogado. En primer lugar, agradecer al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad por haber tenido la iniciativa de organizar este Congreso, que ya es una tradición año a año. A Mario Castillo Freire por la colaboración permanente que presta al Congreso. A los panelistas que me honran con su presencia. Y a todos ustedes, naturalmente, un cariño especial para César Guzmán Barrón, dinámico, promotor de estos eventos. El tema propuesto es la defensa de los intereses del Estado en la contratación pública. Desde 1997, fecha en que entró en vigencia la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la primera ley, la 26.850, se ha venido creando o se ha venido verificando, comprobando que existe, fundamentalmente en la administración pública, una preocupación constante respecto de una creencia que en el fondo termina siendo equivocada, de que el arbitraje como tal pone en peligro los intereses del Estado. La verdad no es esa. La verdad es que el arbitraje es un mecanismo, como siempre hemos dicho, rápido y eficaz de solución de controversias. Es rápido, evidentemente, porque nos ofrece plazos más cortos, diligencias más rápidas, procedimientos más breves que el procedimiento habitual en el Poder Judicial. Y es eficaz porque los resultados no solo son rápidos, sino son especializados. Nosotros escogemos a los árbitros en función de la especialización, en función del dominio que tienen de determinada materia. Eso, que constituye en realidad una innovación, una revolución desde hace ya 13 años en el país, nos ha colocado o coloca a la legislación sobre contratación pública del Perú a la vanguardia del derecho administrativo en el mundo. Tanto así que vienen habitualmente, año a año, especialistas, tratadistas, estudiosos de distintas partes del mundo a estudiar nuestra mecánica, a estudiar nuestro sistema y a verificar cómo funciona para tratar de adaptar sus realidades a una como la nuestra. Al punto tal de que se ha discutido, y en la sesión de ayer en este Congreso, como ustedes han sido testigos, se ha discutido la posibilidad de que el Perú, y Lima en particular, sea sede internacional de arbitrajes. Sin embargo, esas son las contradicciones de la vida. Una norma que solo consigue aplausos y para bienes aquí afuera, perdón, afuera consigue aplausos para bienes, vienen a estudiarla y todo eso, tenemos que aquí sobrevive, de alguna manera podemos decir asalto de mata, combatida ferozmente, no solo por el sector público, que considera que no le rinden los resultados que esperaba, sino también del sector privado, de aquellas personas que de alguna manera extrañan la posibilidad de llevar las cosas al Poder Judicial, donde las demoras y diversas otras prácticas pueden permitir algunos otros arreglos. Eso, en realidad, debe desaparecer. El arbitraje antes, bien sabido, era una ilusión óptica. Yo recuerdo, César ha recordado también, que cuando elaboramos el primer anteproyecto de la ley de contrataciones, incorporamos el arbitraje obligatorio. Y yo siempre comento que en mi propia experiencia, en mi propia experiencia, yo había asesorado algunos contratos suscritos con créditos procedentes del exterior, financiados con créditos procedentes del exterior, y encontraba que las controversias que se suscitaban en esos contratos se resolvían muy fácilmente porque habían cláusulas de solución de controversias por la vía arbitral. En cambio, los contratos que estaban financiados con créditos, el Tesoro Nacional, dinero de los propios peruanos, surgían las controversias, surgían las disputas, se iba el Poder Judicial y demoraban eternidades, casos patéticos, emblemáticos, de diez años de discusiones en el Poder Judicial. Entonces, yo me preguntaba por qué lo que es bueno para los contratos financiados con créditos procedentes del exterior, no puede ser bueno para los contratos financiados con dinero del Tesoro. Entonces, a contrapelo de la doctrina, que nos recuerda que el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias, a contrapelo de lo que dice la doctrina, incorporamos el arbitraje y no lo hicimos alternativo, sino lo hicimos obligatorio. Ciertamente hubo mucha discusión, mucha oposición de parte de distinguidos colegas que entendían que estábamos vulnerando la doctrina, haciendo añicos la doctrina e imponiendo a despecho de la voluntad de las partes, quebrando la voluntad de las partes. Entonces, sosteníamos nosotros, como ahora se sostiene de manera más generalizada, que lo que estábamos haciendo no es quebrar la voluntad de las partes, porque las partes son libres de concurrir o no a un proceso de selección. Son libres de aceptar las reglas que se les plantean. Y es así como las partes, en uso de sus legítimos derechos, participan en un proceso donde se les dice, además, que van a resolverse las controversias en la vía arbitral. De suerte tal que la cláusula arbitral y las bases y la ley, en este caso, sustituyan la voluntad de las partes. Muy bien. Pero la defensa de los intereses del Estado va por otro lado. El Estado, o en algunos sectores de la administración pública, se piensa que el Estado pierde todos sus arbitrajes, pierde todas sus controversias. Y eso no es tan cierto. La verdad es que el Estado pierde y gana según tenga que perder o ganar. Lo que sucede y pierde tanto, al igual que antes en el Poder Judicial, perdía o ganaba. Lo que sucede es que tiene que entender, y las autoridades del Estado tienen que entender, que la defensa del Estado no se limita a ese momento en el que se desata la controversia y entra el proceso arbitral. La defensa de los intereses del Estado va de mucho más atrás, desde que comienza el asunto, desde que comienza la licitación, desde que se elaboran las bases. Uno de los temas fundamentales, por ejemplo, de toda base, de todo proceso de selección, es el valor referencial. Si nosotros no establecemos valores referenciales correctamente calculados, no vamos a tener los resultados que esperamos. ¿Qué sucede a menudo? La ley nos dice que tenemos que buscar precios y condiciones del mercado, que tenemos que hablar de cotizaciones y presupuestos actualizados, revisar catálogo de precios históricos, alternativas, etcétera. Todo lo que ustedes ven en pantalla. Pues bien, eso es importante, pero más importante es hacer y revisar esos datos que sean reales. ¿Qué sucede? Hay entidades que tienen obviamente contratos pasados y revisan esos precios para establecer el valor referencial de una nueva convocatoria. Pero no se dan cuenta cómo resultaron esos contratos. A menudo son precios históricos que corresponden a contratos fracasados, que han tenido adicionales, ampliaciones de plazo, que no han sido, no han coronado exitosamente. Entonces, revisan esos datos, revisan esa información y la vuelven a repetir. Como decimos, vuelven a chancar esa información encima de la nueva. Entonces, eso es lo que está sucediendo. No se está calculando adecuadamente el valor referencial de los procesos de selección. Con todas las consecuencias que eso trae. Fíjense ustedes, por ejemplo, si nosotros convocamos un concurso para la elaboración de un estudio, le establecemos un valor referencial que no está correctamente calculado. Como consecuencia de eso, al desarrollar el estudio, quien lo desarrolla va a incurrir a una serie de deficiencias, no va a tener los recursos adecuados para poder hacer adecuadamente su trabajo. Cuando ese estudio se lleve a la práctica, se ejecute, van a venir consecuencias mayores. De suerte tal que cuando vengan las consecuencias mayores, surgirán las discrepancias, surgirán las controversias y después diremos porque el Estado pierde y no nos daremos cuenta que pierde porque el asunto empezó desde el comienzo. El valor referencial incorrectamente calculado pretende ahuyentar a los postores más idóneos. Esa es otra estrategia. Una estrategia es bajar los valores referenciales para que los postores más idóneos se abstengan de participar en esos procesos. De esa suerte nos quedamos con los postores menos calificados. ¿Qué sucede ahí? Aseguramos adjudicaciones a esos elegidos por determinadas personas que detrás de las sombras quieren orientar los procesos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando en un proceso determinado ponemos un valor referencial muy bajo? Ponemos el valor referencial muy bajo, ahuyentamos a los postores más idóneos y vienen los postores que vamos a decirlo de alguna manera no son los más idóneos. Hace algún tiempo se fomentaba de esa manera los empates masivos. Los empates masivos un escenario frente al cual por ejemplo había determinados postores que se presentaban a través de distintos postores. Quiero decir, una empresa que se presenta como si fuera varias empresas. O sea, un grupo controla varias empresas. Se presentan todos, propugnan un empate masivo y a la hora de ir al sorteo para definir evidentemente tienen más cupones y más posibilidades de ganar. Entonces, esas cosas también pasan la factura después porque a la hora que ejecutas el trabajo, a la hora que comienzas a desarrollar el servicio o lo que fuese comienzan a surgir los problemas propios de un valor referencial mal calculado. Y bueno, ahí empiezan las ampliaciones de plazo, las adicionales maliciosos, las contrataciones complementarias y todo aquello que permite eventualmente a quien entró en contubernio con la autoridad poder resarcirse de esas deficiencias y poder recuperar lo que no había invertido. Pero el asunto no queda librado a los valores referenciales. El asunto... Sí, bueno, un valor referencial... Perdón, nos hemos adelantado. Un valor referencial... El valor referencial no es otra cosa que el presupuesto de una obra. Y el presupuesto de una obra debe entenderse como su nombre lo indica. Presupuesto. Conjunto de supuestos previos. Eso es lo que significa presupuesto. Un cómputo anticipado del costo de una obra, nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Pues bien, el presupuesto debe calcularse minimizando costos y reajustándolos en función de sus premisas a lo largo de su desarrollo. Mucho se dice, por ejemplo, oye, bueno, una cosa es bajar deliberadamente los precios y hacer un mal cálculo del valor referencial. Otra cosa distinta es hacer un valor referencial bien calculado pero minimizando los costos porque quien te va a elaborar un valor referencial tiene que cuidar tu bolsillo finalmente. Entonces te dice, ok, vamos a hacer un presupuesto lo más económico posible considerando tu disponibilidad y bueno, vamos a ver cómo resulta. Luego si resulta vienen los adicionales bien concebidos, o sea, todo ahora tiene que tener un adicional si es que no se cumplen los parámetros sobre la base de los cuales se han hecho esos estudios previos para calcular el valor referencial. Lo incorrecto es esa práctica perversa de reducir arbitrariamente esos costos y favorecer a postores como dijimos que no son los idóneos. Aparte del valor referencial decíamos hay otro tema que hay que tener presente y es el de las bases y los términos de referencia. Según la ley hay que maximizar el valor del dinero del contribuyente de manera que la contratación se efectúe en forma oportuna y en las mejores condiciones de precio y calidad de manera que cuidar el bolsillo pero sin desmerecer la calidad. Aparentemente es una contradicción fomentar la más amplia objetiva e imparcial participación de postores con el tema de fomentar el mejor uso de recursos y garantizar la mejor tecnología. En otras palabras parecería difícil compatibilizar calidad con precio. No es verdad. A veces lo que es de mayor calidad necesariamente va a tener un mayor precio. Pero de lo que se trata es de contratar los mejores bienes servicios y obras según el presupuesto disponible exactamente como lo haría cualquier particular. Es bien cierto aquello de lo que es bueno para un particular tiene que ser necesariamente bueno para el Estado y el Estado lo que debe hacer en condiciones de transparencia y libre competencia es repetir lo que haría el particular de suerte tal que no hay nada nuevo bajo este mundo de la contratación pública. Otro asunto que la defensa de los intereses del Estado tiene que tener presente necesariamente es cómo encarar el contrato cómo elaborar el contrato. Ya sabemos que esos son los requisitos los que aparecen en la pantalla de manera que debe controlarse todas esas cosas y el contratista debe comunicar de inmediato a la entidad las fallas o defectos que advierta luego de la suscripción del contrato para su evaluación y pronunciamiento. Dentro de este tema del contrato una parte fundamental es la cláusula arbitral la cláusula arbitral según como está diseñada en la ley y el reglamento nos remite básicamente a un arbitraje ad hoc arbitraje que como sabemos no se regula por ningún reglamento particular específico según como están las cosas una cláusula arbitral ahora se regula es institucional solo si está pactado es ad hoc si no hay ningún pacto respecto de un centro de arbitraje y es regulado por el OSE si es que no hay cláusula arbitral así están las cosas pero en virtud de esa realidad lo cierto es que lo que prolifera son los arbitrajes ad hoc los arbitrajes que no se llevan en centros o instituciones arbitrales cuando en alguna oportunidad alguna entidad coloque en sus bases un centro de arbitraje y en su modelo de contrato y eventualmente algún postor observa esa disposición el OSE en vía de observación le dice ok no le puedes imponer a ningún postor un determinado centro lo que nosotros proponemos es que se respete la libertad de las partes como dice la ley y si la entidad propone un centro el postor en su propuesta tenga la posibilidad de aceptarlo rechazarlo o proponer otro en su sustitución las principales controversias que tienen que ver con los temas arbitrales son de adicionales ampliaciones de plazo resolución de contratos nulidad de contratos básicamente esos son y que aparecen además colgados algunos de los lados importantes en este tema aparecen en la página web del OSE sin embargo la defensa del Estado va más allá y yo quisiera destacar un apunte dos puntos muy importantes el primero es la ley de defensa jurídica del Estado antes la ley de representación y defensa jurídica del Estado le permitía a las entidades del Estado poder iniciar un arbitraje con una autorización que se emite por resolución del titular del pliego y para terminar de alguna manera o transar o llegar a un acuerdo se requería una resolución suprema lo que definitivamente hacía más imposible cualquier transacción ahora felizmente desde que entró en vigencia el decreto legislativo 1068 que es la ley del sistema de defensa del Estado se exigen una norma de idéntica jerarquía tanto para iniciar el proceso como para terminarlo o transarlo eso es verdad y eso es un avance significativo para lograr la transacción porque así como decimos que lo que es bueno para el particular es bueno para el Estado también decimos que el particular está dispuesto siempre a transar porque el particular no está hecho para el litigio el particular es un contratista que produce bienes que presta servicios que ejecuta obras y aquel lo que le interesa es tener su liquidez y que le paguen y seguir trabajando entonces si hay una reclamación por 100 y le dicen toma 80 él va a transar y se va a ir contento con sus 80 actualmente el Estado no puede transar entonces ¿qué sucede? no recibe los 80 le reclaman los 100 se van por los 100 y terminan ganándole al Estado los 100 los gastos arbitrales los honorarios etcétera entonces es importante que el Estado pueda también llegar a acuerdos claro se dice a veces si se le permite al Estado llegar a acuerdos van a haber arreglos malos manejos malas prácticas bueno nosotros decimos eso se persigue por otros mecanismos hay mecanismos que investigan los centros que investigan los signos exterior de riqueza el movimiento migratorio los registros públicos sobre bienes lo que fuese hay formas y esquemas para perseguir la corrupción y las malas prácticas no se puede sacrificar los intereses del Estado pensando que el funcionario va a ocurrir en estas prácticas el problema el problema radica en los límites para la transacción con el Estado que si bien es cierto existen establecen una limitación muy severa y deberían ser distintos todo parece indicar que el reglamento de la ley de defensa del Estado ha un poco distorsionado lo que quiere la ley o en todo caso para mejor decir le ha puesto ciertos límites muy excesivos en todo caso crea ahí planteada la inquietud para que eso se mejore y se perfeccione y el otro tema esos son los límites y el otro tema es el asunto de la publicidad en el arbitraje parte elemental de la defensa de los intereses del Estado es publicitar el tema del arbitraje hay distintos niveles de conocimiento que se puede tener de la existencia de un proceso arbitral o de su contenido así por ejemplo podemos saber que existe una controversia entre determinada entidad y determinado contratista podemos saber que existe esa controversia pero no saber si ya se concretó un arbitraje o no solo sabemos que existe esa disputa esa discrepancia otro nivel de conocimiento es que podemos saber que no solo existe eso sino que ya existe un proceso por último o más adelante podemos saber que hay actuaciones y documentos las actuaciones y documentos podemos conocer las resoluciones lo que fuese por último justamente esto el laudo las resoluciones o sea hay distintos niveles que podríamos conocer respecto a la existencia de un proceso arbitral en nuestra legislación lo que se dice es en la legislación sobre contratación pública que hay la obligación de publicar laudos y actas y utilizarla para fines de estudios también se dice que hay la obligación de publicar la designación de los árbitros cuando el OCE las hace en defecto de las partes o si no se han puesto de acuerdo y el OCE también hace o debería ser si hace la publicación de las resoluciones de recusación de árbitros de manera que en la contratación pública hemos dado un avance significativo en lo que significa publicidad del arbitraje es cierto que también debe comunicarse la interposición del recurso de anulación y remitir las sentencias expedidas por la corte y eso es algo que no se hace habitualmente pero es importante destacar que esos son pasos fundamentales para lograr la transparencia y el control del proceso y mejorar la defensa de los intereses del Estado que es lo que nos preocupa la defensa de los intereses del Estado no pasa por dejarse en efecto el arbitraje o sacarlo de la ley de contrataciones algo que a lo largo de estos 13 años hemos escuchado reiteradas veces como tentaciones de la administración pública lo cierto es que ahí está el arbitraje sigue robusto y sigue fuerte consolidándose en el tiempo falta apuntalar la defensa de los intereses del Estado para que el Estado no se sienta o no sienta que el arbitraje es como en efecto lo es un mecanismo de rápido y eficaz de solución de controversias muchas gracias muchísimas gracias Ricardo y siguiendo estrictamente el programa que se nos ha alcanzado le cedo la palabra a la doctora Elvira Martínez Coco muchas gracias Mariela muy agradecida con la Pontificio de la Universidad Católica amigos muy queridos por la invitación que me han hecho hoy día y para comenzar felicitando a Ricardo Gandolfo que nos ha hecho precisiones muy puntuales en torno de la defensa de los intereses del Estado es cierto que la defensa de los intereses del Estado debe comenzar desde la convocatoria ¿no es cierto? y hay que cuidar justamente desde allí los intereses del Estado pero esto se proyecta también a la ejecución de la obra y todos los que trabajamos constantemente ¿no es cierto? en esta actividad arbitral creo que podemos hablar en concreto de las cosas que hemos estado viendo en los procesos arbitrales tengo en mi haber más de 300 laudos a la fecha y de ellos por lo menos un 50% han sido procesos arbitrales en el que una de las partes ha sido una entidad estatal así que creo que puedo hablarles con conocimiento de las cosas que por lo menos yo he visto en todos estos procesos arbitrales es cierto que las entidades estatales pierden muchísimos arbitrajes en mis estadísticas por lo menos el 90% de los arbitrajes los habrán perdido pero también no es menos cierto que los arbitrajes los pierden por causas imputables a ellas mismas y si algo les quiero traer en este momento a la mesa para reflexión es cuáles son esas causas que he podido ubicar a lo largo de mi actividad arbitral para que el Estado las corrija no es agradable no es cierto laudar en contra del Estado yo cada vez que lo hago lo hago casi llorando pienso en mis impuestos entonces la verdad es que es terrible a nadie le gusta hacerlo pero hay que administrar justicia y administrar justicia significa darle a cada cual lo que le corresponde y si el Estado se equivocó tiene que pagar las consecuencias de su obra hay cuestiones que corregir ¿no es cierto? la supervisión por ejemplo debe ser una supervisión real y efectiva el supervisor es el encargado de cuidar los intereses del Estado en la obra en la ejecución de la obra y hasta el nuevo cambio que se ha dado en el actual reglamento y en la ley anteriormente yo estaba sorprendida porque pensaba que solamente Dios tenía el don de la ubicuidad pero resultaba que muchos supervisores lo tenían ¿cuántos arbitrajes he tenido en los que simultáneamente el mismo supervisor señores ¿no es cierto? figuraba simultáneamente al mismo tiempo en más de una obra el don de la ubicuidad ahora el reglamento dice que la actividad del supervisor debe ser permanente y yo me alegro mucho de eso ¿no es cierto? porque solamente podría estar en una obra pero me preocupa que adicionalmente el artículo 190 del reglamento diga que también personas jurídicas pueden ser supervisores y claro echa la ley echa la trampa ¿no es cierto? porque si el supervisor tiene que ser permanente y es una persona jurídica yo siempre he pensado que debe ser una actividad de orden personalísimo ¿de acuerdo? si se le autoriza a que sea una persona jurídica en la empresa supervisora quien acumula la experiencia señores es la empresa supervisora y la empresa supervisora después no lo aclara el reglamento me puede poner en la obra cualquiera cuando digo cualquiera lamentablemente puede ser un profesional con muy escasa experiencia ¿no es cierto? y entonces ¿de qué me sirve que la persona natural si le exija unos determinados niveles si después porque gané experiencia como persona jurídica contrato a los que menos me cuestan en el mercado y los pongo a cuidar la obra y los pongo a cuidar mal y eso después tiene un costo un costo que los pagan todos ustedes y que los pagamos todos los que estamos en esta mesa eso pues tiene que corregirse no puede nombrarse señores como supervisor al proyectista de la obra pues es un decano terminan siendo juez y parte cuéntenme ustedes que proyectista de la obra luego actuando como supervisor va a reconocer que el proyecto fue malo que hubieron errores en el proyecto nunca jamás cuántos arbitrajes he tenido en que el supervisor ha sido el proyectista de la obra y hemos descubierto errores tremendos en el proyecto eso es una perversión hay que corregirlo y corregirlo significará cuidar los intereses del Estado y cuidar los intereses de todos nosotros tiene que ponerse a personal eficiente que asiente en el cuaderno de obra todas y cada una de las ocurrencias porque en el arbitraje señores papelito manda y lo que no está en el cuaderno de obra no va a estar en la villa del Señor y sobre qué base vamos a laudar después nosotros si laudamos en derecho en todos estos procesos no laudamos en equidad los daños y perjuicios los daños y perjuicios por no haber cumplido con las condiciones del artículo 184 ¿cómo es posible que el Estado cualquier entidad estatal convoque a una licitación y todavía no tenga saneado el terreno que va a entregar? ¿qué cosa dice el reglamento? tiene 15 días después de la celebración del contrato para cumplir con todas y cada una de las condiciones no cumple con una y tiene que pagar los daños y perjuicios entonces regalan pues los daños y perjuicios tienen que nombrar al supervisor no lo hacen dentro de los 15 días son una serie de requisitos uno que no cumplan y tienen que pagar con nuestra plata los daños y perjuicios si no tienen saneado el terreno lo he visto tantas veces no tienen saneado el terreno lo tienen ocupado o sea convoca licita y ni siquiera han ido a ver el terreno porque si hubieran ido como vamos los árbitros muchas veces ¿no es cierto? hacen inspección del terreno y van a encontrarse evidentemente con que el terreno está ocupado claro me dirán menos mal que el reglamento ahora ha bajado la penalidad igual pues la habrá bajado en comparación con la anterior pero igual sigue siendo una penalidad que nos cuesta a todos nosotros ¿por qué? por un mal actuar previo del funcionario público y por último un llamado a que reflexionen las entidades respecto a la necesaria coordinación que tiene que haber entre los equipos técnicos y los equipos legales ¿cuántas veces tenemos que laudar porque ha operado el silencio administrativo? ¿qué culpa tiene Juana, María, Pedro, José en su casa que pagan todos los impuestos cuando consumen un cigarro ¿no es cierto? de que no coordine adecuadamente el equipo técnico con el equipo legal que dejen vencer el plazo y que después opera el silencio administrativo después de que opera el silencio administrativo señores nosotros los árbitros no podemos meter nuestras narices en el fondo así que puede ser que en el fondo tengan razón pero se acabó ahí se acabó con el silencio administrativo no hay más nada que ver entonces entonces hay que hacerse un examen de conciencia entonces hay que reflexionar sobre la actividad de los funcionarios públicos y saber que el dinero del Estado se debe cuidar como cuidamos el dinero de nuestra casa con la mayor diligencia y actuar desde antes de la convocatoria y proyectarse como cuando jugamos ajedrez para poder hacer un jaque mate de lo contrario se los van a hacer a ustedes gracias Mariela a continuación el doctor Gonzalo García Calderón Moreira muchas gracias en primer lugar quiero agradecer al doctor César Guzmán Barrón por la invitación al quinto congreso internacional de arbitraje básicamente por la perseverancia de haber llegado a este quinto congreso año tras año cada vez con mayor concurrencia con mayor proyección y que duda cabe con un arbitraje ya consolidado con una institución que yo recuerdo este curso de arbitraje la facultad de Derecho de la Universidad Católica fue la primera en enseñarlo en el año probablemente no sé la ley se dictó en el 96 probablemente en el 92 en el 93 y era visto como algo exótico ¿no? ah sí que interesante el arbitraje claro el arbitraje como parte del comercio internacional y como parte del comercio internacional tiene evidentemente una acogida enorme toda vez de que empresas domiciliadas en estados diferentes no están dispuestas a abdicar de la soberanía de su jurisdicción y someterse a la de la otra parte entonces una empresa peruana que le vende mangos a una empresa canadiense no quiere someterse como es natural al poder judicial canadiense por múltiples razones porque el idioma lo desconoce porque los costos son muy elevados porque el sistema jurídico es diferente es la inversa la empresa francesa no quiere someterse al poder judicial peruano por múltiples razones desde conceptos que le han informado de cómo funciona el poder judicial con poca credibilidad etcétera hasta los mismos fundamentos que hemos utilizado hace un rato pero es la inversa y entonces claro este sistema que funcionaba maravillosamente y funciona maravillosamente para el comercio internacional los países se dieron con la gratísima sorpresa que podría ser incorporado en la legislación nacional y entonces empieza a formar parte de una mecánica que hoy día nos permite a los ciudadanos tener una herramienta diferente a la herramienta clásica del poder judicial por primera vez se ha logrado que las partes puedan elegir no solo tengo el anquilosado poder judicial sino además tengo la posibilidad la opción la alternativa de acceder a una vía con una serie de ventajas y por supuesto también de desventajas que duda cabe pero tengo una opción tengo la libertad de elegir entre la justicia ordinaria y la justicia privada o excepcional o extraordinaria y entonces ese criterio que ha funcionado y se incorpora en los países y se dicta en el caso peruano en primer lugar luego del código civil que se incorpora la cláusula compromisoria del compromiso arbitral y que no tiene vigencia se dicta una ley muy cortita que duró la 25935 menos de un año hasta que finalmente en el año 96 se dicta la ley moderna eficiente que genere el despegue del arbitraje y no me cansaré de decirlo que la 26572 es el origen del arbitraje moderno en el Perú y esa ley permite que meses después la 26850 incorpore también el arbitraje en materia de contratación con el Estado y entonces se cierra el círculo en el Perú no solo como mecanismo de solución de procesos privados sino además que el Estado dice yo también quiero participar de esas bondades yo también quiero participar del éxito de esa justicia que logra resultados en 6, 7 meses frente a 4 o 5 años que dura el Poder Judicial yo también quiero participar e incorpora el arbitraje como mecanismo de solución en todas y que duda cae ¿no es cierto? todos los que estamos acá sabemos que el principal comprador de bienes y servicios del Perú de lejos no es la SAA o no es el Banco de Crédito es el Estado peruano el gobierno local los gobiernos regionales el gobierno central las empresas estatales de derechos privados las empresas estatales de derechos públicos que duda cabe y el Estado ya no litigó el Poder Judicial litigó la vía arbitral entonces la defensa de los intereses del Estado en la contratación pública y los retos y desafíos del sistema arbitral son frases provocadoras porque evidentemente llevan a pensar de alguna manera que el Estado podría no estar satisfecho como se ha señalado por algunas estadísticas respecto al resultado del arbitraje y eso es absolutamente falso absolutamente falso así como la doctora Elvila Martínez ha señalado que en algunos casos o estadísticas que yo no manejo en un porcentaje muy elevado el Estado los pierde yo puedo manifestar exactamente lo contrario en muchas empresas del Estado que ganan el 90% de sus arbitrajes entonces claro ¿por qué hay esta diferencia tan abismal entre algunas empresas estatales y otras que pierden o ganan arbitrajes? creo que esa es en mi caso la invitación de algunas reflexiones que yo puedo tratar de generar a través de este Congreso de Arbitraje en primer lugar creo yo que una razón fundamental es de que muchas veces los problemas se generan porque los funcionarios públicos no están dispuestos a tomar la decisión de que efectivamente reconozcan su equívoco su error y entonces como nadie quiere firmar el documento simplemente dicen que lo vea un tercero y ese tercero es igual sea el árbitro o sea el juez igual no lo van a perder porque no existe esa decisión porque tienen el temor ¿no es cierto? que más adelante venga contra la orilla y le jale la oreja y le diga al señor ¿usted por qué tomó esta decisión? ¿cómo que por qué? porque hubo pues una mala formulación del expediente técnico porque evidentemente hubo una lluvia que fue extraordinaria o excepcional porque evidentemente hubo necesidad de una ampliación de plazo porque se encontró un hallazgo mil formas que evidentemente los aburriría toda la noche las posibilidades que pueden existir pero claro tomar esa decisión para favorecer al contratista entre comillas la palabra favorecer caramba toma pues no estoy en cambio de gobierno de repente me fiscalizan después que tome la decisión otro ese otro es un tercero ese tercero puede ser el poder judicial o puede ser el tribunal arbitral entonces el tribunal arbitral ante ese caso no le queda más remedio que tomar una decisión la legal la correcta y este es el segundo elemento que quiero comentar debe existir creo yo una de las bondades una de las mejores cosas que hicimos cuando produjimos la ley 26572 la ley anterior a la vigente al decreto legislativo 171 fue incorporar que los casos de anulación del audo sean vistos por una salia especializada de la corte superior y creo que eso ha permitido también el desarrollo del arbitraje en el Perú el que no tenga cualquier magistrado sin conocimiento de lo que es el arbitraje la posibilidad de meter sus narices en una especialización que requiere evidentemente un conocimiento muy exclusivo del tema lo hemos visto el día de ayer escuchando el tema del CIADI hay una serie de particularidades los procesalistas se agarran cabezazos cuando escuchan el proceso arbitral eso que uno puede elegir el juez es imposible para un procesalista que hay instancia única y no hay doble instancia que el procedimiento no es de orden público en fin podría establecer una cantidad enorme de diferencias eso no lo entiende y entonces eso para un juez es pues algo antinatural y entonces la ley 26 y 26 incorporó que las anulaciones del lado sean vistas por una sala comercial bueno por una sala especializada y esa sala especializada finalmente fue la sala comercial yo diría resulta exitosa hoy día los arbitrajes son en la mayoría de los casos confirmados no son anulados hay especialistas en es una pena que los vayan cambiando permanentemente cada cambio de presidente de la corte superior pero finalmente hay una cierta especialización en el poder judicial respecto a la materia arbitral entonces dentro de ese orden de ideas quiero generar capturar sobre esta imagen la solución en materia de arbitraje con el estado generar procuradores ad hoc en materia arbitral hoy día los procuradores son todistas saben de derecho penal saben de derecho civil saben de derecho arbitral que se cree procuraciones ad hoc exclusivamente para materias arbitrales y entonces estarán mejor preparados todas las entidades del estado los gobiernos locales los gobiernos regionales por supuesto las empresas de derecho privado contando con procuradores ad hoc que sean especialistas exclusivamente en esta materia también es posible generar ¿no es cierto? otras fórmulas como por ejemplo que las empresas estatales que el estado cuando litigue la vía arbitral o sea cada vez que hay contrataciones adicción de bienes servicios y obras designe árbitros no por compadrazgo que designe árbitros no por amistad política que designe árbitros que cumplan determinadas características que si bien están establecidas en la ley o se finalmente exige que conozcan derechos administrativos que conozcan de contratación pública pero bueno si es muy excesivo son normas que en la práctica no hay un control sobre la designación del gobierno regional de Tacna de la municipalidad provincial de este Huaraz o de Humuyo o del pueblo que sea que designe a árbitros sin conocimiento de causa nos ha pasado probablemente a muchos de los árbitros que están acá presentes que han tenido la oportunidad de estar en tribunales arbitrales con personas que han sido designadas partamos de la buena fe ¿no cierto? por una municipalidad distrital y que de arbitraje sabe lo que yo puedo saber de lo que es no sé el derecho aeroespacial en Marte no tengo ni idea y no saben arbitraje y están sentados ahí porque son patas del alcalde de turno o porque son patas del procurador de turno entonces eso también afecta la credibilidad del arbitraje no por el audo sino porque la institución que ha designado al árbitro no ha hecho su trabajo adecuadamente ayer escuchábamos en el tema de la exposición del SEADE con esto termino que el Estado peruano ha litigado con éxito frente a inversionistas extranjeros en el caso Haití en el caso Duke en el caso Sayapun en el caso Luquetti y probablemente lo seguirá haciendo en los casos que estamos en este momento en proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias porque existe gente preparada profesional y eso ocurre en algunas empresas estatales que preparan el perfil del personal que deben elegir como árbitro establecen personas que tengan un conocimiento sobre la materia personas que sean académicos personas que conozcan sobre el tema y sobre esa lista eligen el perfil como lo hace una empresa privada cuando una empresa privada litiga con el Estado evidentemente hace una búsqueda exhaustiva de cuál es el árbitro que requiere para ese caso específico yo no voy a designar como árbitro a una persona que ha escrito un artículo contraria a la posición que yo voy a sostener al interior del arbitraje hay que ser muy burro para hacerlo evidentemente esa preparación esa es la pregunta que hay que hacerse la realiza el Estado hay empresas estatales que si la realizan y no voy a mencionar nombres porque evidentemente sería absolutamente injusto para otras pero hay casos que no lo son entonces son ideas que creo permiten generar que la defensa de los intereses del Estado se vaya dando cada vez de manera más profesional de manera adecuada para permitir que el arbitraje se convierta como ha venido sucediendo hoy en el caso además internacional el Perú es mirado con satisfacción porque evidentemente el arbitraje funciona y funciona bien y eso implica un éxito en la labor legislativa implica un éxito también en el perfeccionamiento permanentemente de los funcionarios del Estado en o que litigan en la vía arbitral creo que se me acabó el tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias Gonzalo a continuación el doctor Julio César Guzmán Galindo Buenas noches con todos en primer lugar expresarles mi agradecimiento al doctor César Guzmán Barrón por la invitación a conformar ese panel en el cual me siento muy contento también felicitar la organización del evento y felicitar también la exposición del doctor Ricardo Gandolfo que creo nos ha hecho una visión muy sucinta y con buenas precisiones acerca de la defensa del Estado en el arbitraje y creo un poquito recalcar nada más y subrayar ya algunas ideas que se están ya estableciendo en en este panel y la pregunta creo va surgiendo ahí ¿no? ¿por qué el Estado pierde los arbitrajes o por qué el Estado pierde los procesos? muchas veces se escucha esto a nivel de procuradurías o defensa del Estado que gran parte de los procesos se pierden y con esto también se quiere atacar a la institución del arbitraje cosa que por ahí se escucha y se dice desactivemos el arbitraje y que haya otro tipo de sistema para ver las controversias del Estado pero creo que esa no sería la solución o sea el problema no es el arbitraje o el problema tampoco es quizá la estrategia de defensa del Estado hay muchos factores pero en lo que sí habría que quedar claro es que el arbitraje tal como se ha establecido en la ley de arbitraje y estableciéndose el arbitraje para la defensa del Estado o sea que el Estado arbitra yo creo que ese es un logro que el Perú ha logrado muchos de los expositores o catedráticos que vienen de fuera se quedan admirados por el sistema de arbitraje en el cual se ha desarrollado hasta el momento se extraña porque dice cómo el Estado va a ir al arbitraje hay que esto reconocer que en los últimos años el arbitraje se ha desarrollado bien hay en la doctrina una conocida cláusula calvo no sé si algunos que han revisado el tema la cláusula calvo histórica establecía más bien que el Estado no debería ir al arbitraje que el Estado su juez natural es el poder judicial esa doctrina ha sido superada históricamente y el Estado evitar la judicialización del arbitraje este es un pecado a veces de abogados o a veces de los mismos árbitros que no conocen los principios a la dogmática del arbitraje que tratan de llevar la práctica judicial al arbitraje entonces eso es eso es lo que hay que evitar la judicialización del arbitraje otro aspecto que yo también debería referir es que los funcionarios que ven la parte administrativa la elaboración de los contratos la elaboración de las bases también deberían conocer un poco del tema de arbitraje muchas veces se dice que la cláusula arbitral es la cláusula menos a la cual se le presta menos atención en doctrina le llaman la cláusula esta cláusula patológica es decir no toman atención a la cláusula arbitral un profesor mío decía que un contrato es técnicamente perfecto cuando lleva la cláusula arbitral entonces en la parte administrativa lo que tienen que hacer es los asesores los asesores jurídicos es revisar bien esta cláusula arbitral ver a que centro se está digamos sometiendo el estado que clase de naturaleza es la controversia si es un arbitraje ad hoc o si no es un arbitraje institucional cuantos árbitros se van a designar si es árbitro único o árbitro o es tribunal entonces hay que leer bien las bases y establecer bien los términos de la cláusula arbitral porque de lo contrario habría incurriríamos en unas cláusulas patológicas que luego llevan a la nulidad del arbitraje y en esto los árbitros como decía la doctora Elvira Martínez a veces tienen que juzgar y muchas veces tienen que establecer la juventud dictar derecho y dictar un lado en contra del estado pero esa es una gran responsabilidad ¿no? sabemos porque los laudos en nuestro sistema de arbitraje no se pueden apelar no se pueden impugnar solo se pueden anular o sea no hay una revisión en el fondo en el poder judicial solo en cuanto a las cuestiones de forma entonces eso es lo que habría que en resumen decir que no es un problema de la institución del arbitraje ni de la defensa mínima sino que también un poco va a la formación de los técnicos de las áreas administrativas en la revisión de las bases y en la revisión de las cláusulas de arbitraje muchas gracias muchas gracias Julio César y por último y no por eso menos importante el ingeniero Paco Toledo y Ayiko muchas gracias a los organizadores por la invitación reflejar el mecanismo del arbitraje institucional como también lo ha planteado Ricardo que me parece un buen tema porque si pues yo reconozco la capacidad profesional de muchos árbitros pero hay árbitros y árbitros por tanto creo que una institución que represente y establezca mecanismos reales de control respecto a sus árbitros creo que puede ayudar mucho a transparentar las operaciones yo con eso me quedo y quiero agradecer la oportunidad que se nos ha dado para participar en este evento muchas gracias muchas gracias a todos nuestros panelistas especialmente a nuestro expositor el doctor Ricardo Gandolfo ya me han avisado que está con nosotros la doctora Magali Rojas Delgado por mi parte simplemente rescatar a todos aquellos aspectos que se han tocado y reflexionar sobre la oportunidad que tenemos con el decreto de urgencia 048 2011 para presentar un nuevo proyecto de ley y recoger todo esto que se ha conversado en esta mesa muchísimas gracias por su atención aplausos aplausos gracias 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 gracias